Estamos ya celebrando Consuma, ya empiezan 10 días de diversión para toda la familia, para todos los amigos, para los chiquitos, para los grandes, para todos. Siempre hay algo para ti en Consuma. Desde el 1 de agosto hasta el 10, con horarios de 10 de la mañana, 10 de la noche. Tenemos 91 cámaras de seguridad instaladas porque para nosotros es sumamente importante que todos estén seguros y se sientan en un ambiente cómodo para toda la familia. Muchísima diversión, diversidad de comida, elotes locos, churros españoles, todo lo que ya conocemos, Consuma es una tradición, así que vengan a celebrar estos 26 años con nosotros. Tenemos a Zoe, tenemos el Highlight Party, artistas internacionales, tenemos también un rodeo internacional de parte de Industrias La Constancia y también tenemos dos juegos mecánicos nuevos, así que vengan a vernos. Ni les voy a develar los nombres para que ustedes vengan y nos acompañen y vean cuál es.